Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a grabar un video que, no sé, se me ocurrió porque se me hace como muy útil y les voy a mostrar como que mis productos económicos, o sea, productos que cuestan menos de 100 pesos, que son buenísimos, que a mí me encantan y pues nada, vamos a empezar. Quiero empezar con un producto que este sí cuesta más de 100 pesos, pero lo quiero mencionar porque es muy bueno, de verdad, es muy bueno, no se imaginan cuánto. Y es este de NYX, el Pore Filer. Si ustedes conocen o han probado el Porefessional de Benefit, esta cosa es igualita, créanme, es igualita y cuesta menos de la mitad de lo que cuesta la de Benefit. Entonces, esa es la razón por la que la quise agregar en este video. Realmente no cuesta menos de 100 pesos, pero vale la pena totalmente, cuesta como 200, más o menos en las tiendas bellísima. No sé, en la página de NYX en cuanto esté, pero esto es un producto que les recomiendo así ampliamente, que de verdad te quita los poros. Es muy, muy bueno. Quiero ir como en el orden en el que me voy haciendo el maquillaje. Mi primer económico favorito tiene que ser este de City Color, que es el Parabén Free. Es un primer buenísimo, que yo sé que la mayoría de ustedes ya lo probó, pero para las que no lo hayan probado, créanme que vale muchísimo la pena. Obviamente cuesta menos de 100 pesos, es muy económico y es muy bueno. Tiene como esta coloración tipo piel, pero cuando tú lo difuminas, se quita y te deja la piel bastante lisita. Hace como que la piel se te ponga muy suave y el maquillaje se adhiere súper, súper bien a tu piel. La verdad es que es bastante bueno y sobre todo si vives en un lugar de calor y así es bastante, bastante bueno. Vale mucho la pena. Bueno, el siguiente producto, este es uno de mis consentidos, lo amo, siempre se los he recomendado muchísimo aquí en el canal. Y es el fijador de Adara París. Este se me hace muy, muy parecido al Fix Plus de MAC. La verdad es que te lo puedes poner antes de maquillarte y ya luego ponerte el maquillaje. Y al final para fijar el maquillaje es buenísimo. Huele súper rico, cuesta 80 pesos en la página de Adara. O sea, es una maravilla. Yo la última vez que pedí me compré dos y miren dónde llevo el primero ya. O sea, por acá abajo. O sea, ya voy por mi segundo bote casi. Y la verdad es que vale la pena, pero muchísimo, muchísimo. Ahora, hablando de bases de maquillaje, tengo tres bases de maquillaje que les quiero mostrar. Y bueno, la primera que les quiero mencionar es esta de la marca Adara París, que es la Super Cover Micro Flex. La mía es en el tono Honey Beige 03. ¿Qué les puedo decir de esta base? Tengo una reseña de cada una de las bases que les voy a mostrar. Les voy a dejar los links abajo para que pasen a revisar las reseñas si no las han visto. Pero esta base a mí me gusta muchísimo. Es una base que puedes usar para diario, que puedes usar para eventos especiales y se ve muy bonita. Para tomar fotos igual y no es lo más ideal porque tiene factor de protección solar de 15. Pero la verdad es que a mí me encanta cómo me queda, me encanta cómo cubre. Es muy cubriente, es muy bonita, te deja la piel muy padre. Me gusta mucho, mucho, mucho. Yo sé que hay algunas que dicen, no, ya tengo la piel muy grasa y no me sirve. Pero yo creo que todo depende del primer que tú uses antes de la base. Así que a mí en lo personal sí, me encanta y se las recomiendo muchísimo. Ahora, como para usar más de noche, y eso me gusta mucho, esta de Bisú, que es la Longwear Foundation. También para el día me gusta, pero esta no tiene bloqueador solar. Entonces, usualmente, a mí me gusta usar bases que tengan bloqueador solar para el día a día. Esta es la base que me saca de apuros cuando voy a salir de noche porque no tiene nada de factor de protección solar. Entonces, es bastante buena. De esta también tengo una reseña por si quieren pasar a verla. Ahora, una base que me gusta mucho para el diario es esta de la marca Maximus Color. La mía es en el tono natural. Esta base también les tengo una reseña por si no la han visto. Se deja la piel muy bonita, muy suave y es bastante ligera como para el diario. La verdad es que me gusta bastante para eso. Ahora, hablando de correctores de ojeras, mi favorito así, que va a ser por siempre, que yo no me voy a poder quedar jamás sin este corrector, tiene que ser este de la marca Dara Paris, que es el Hello Flawless, el HD o HD. Este que tengo aquí es en el tono 03, que es como medium o beige, no me acuerdo cómo se llama. También tengo el amarillo, solo que en este momento no sé dónde está. Pero, equis. Cualquiera de los dos, sea el amarillo, sea este, me gustan muchísimo. Son unos correctores muy ligeros, tienen una fórmula súper padre. Así como muy líquida y la verdad es que te cubren bastante bien. Cubren muy bonito y me encanta porque son muy ligeros, entonces no sientes como pesado aquí debajo. Cuestan como 50 pesos, súper bien. La verdad es que me encanta, me encanta y nunca, de verdad, nunca me voy a poder quedar sin este corrector. Ok, los siguientes son estos de la marca Elea Girl, que son los Pro Conceal. No me habían ni dado cuenta de cuántos tengo, pero sí, me gustan bastante, la verdad, son bastante, bastante buenos. Este es en el tono Chessnode, de todos modos yo les dejo los nombres aquí. Este me encanta para el contorno en líquido, es súper bueno. La verdad es que no es que lo use diario porque siempre se me olvida, pero cuando voy a hacer contornos con líquido, este es el corrector ideal para eso, me gusta muchísimo. El siguiente tono que tengo es el Creamy Beige, que wow, es muy bueno. Tiene un subtono como salmoncito y entonces te cubre bastante bien la ojera. No es como que mi color favorito, pero sí sirve bastante bien. Luego probé el Pure Beige, que es un poco más beige, como dice, es un poco más neutral, no es ni tan salmon ni tan amarillo. Entonces cubre bien, la verdad es que no es mi color favorito, pero sí me gusta. O sea, sí lo llego a usar pues bastante, miren ya como bueno. Los últimos dos tonos que adquirí era este que yo lo esperaba muchísimo, que es el Yellow Corrector, que si ustedes me conocen saben que me encantan los correctores amarillos. Soy súper adicta a los correctores amarillos, entonces este me súper fascina muchísimo. Y luego compré este que es el Orange Corrector, que es así como un corrector naranja para las ojeras que son muy oscuras. Mis ojeras no son tan oscuras, pero de todos modos yo lo quería probar. Ya saben, esto de ser make-up junkies, y todos estos cuestan como 70 pesos. Yo los compro en la tienda bellísima. Ahora, de polvos traslúcidos les tengo dos opciones que me gustan mucho. Mis favoritos, mis número uno, obviamente son los de prosa, los cuatro en uno, los míos son en el tono natural uno. Y bueno, qué les puedo decir, este polvo a mí me encanta, me fascina, se los recomiendo ampliamente, 100%. Les voy a dejar sugerido aquí el video de la batalla que hice entre este y los de Laura Mercier. Me encantan, estos polvos me gustan muchísimo, así que son totalmente recomendados. Estos yo los adquirí en la Ciudad de México, en Izarana, aquí en Villahermosa. Creo que me han dicho que en Super Naturista, o no sé en qué tiendas naturistas o algo así. La verdad es que no sé exactamente dónde los vendan. Pero si ustedes son de aquí, de Villahermosa, dejen en los comentarios dónde, para que todas sepamos dónde comprarlo. Los siguientes son los Adara Lasting Finish Minerals. Los míos son en el tono 04 natural. Estos polvos me gustan mucho, tienen un subtono amarillo muy bonito. Te dejan muy padre. A veces los siento un poquito pesaditos, pero así muy mínimo. Pero de ahí en fuera la verdad es que están súper bien. O para fijarte todo el maquillaje de la cara, igual son súper buenos. Recomendados, cuestan como 50 pesos. Ahora, hablando de polvo compacto o polvos que tienen como más cobertura, que son polvos que yo utilizo cuando me voy a algún lado, o me gustan como para retocar el maquillaje ya después de muchas horas. Definitivamente los de Bisú son mis favoritos. Yo soy en el tono 07 Caramel como referencia. Yo en MAC soy NS40. En la Revlon Colorstay soy Natural Tan. En Mary Kay soy Beige 6 en la Time Wise. Y estos polvos a mí me quedan perfectamente. Miren ya cómo van. Yo los comparo mucho con los MAC Studio Fix. La verdad es que son bastante buenos y cubren muy bien. Muy bien. Y pues el precio varía de dónde lo compres, pero créanme que cuestan menos de 100 pesos. Totalmente. Creo que hasta menos de 50 pesos. Entonces son muy, muy económicos. Ahora les voy a compartir los rubores que son mis favoritos. Y de todos los que tengo tuve que elegir nada más estos cuatro porque son los que realmente los amo. No podría estar sin ellos y que si me voy de viaje o algo de verdad me los tengo que llevar los cuatro porque los necesito. Mi primer rubor favorito, todos son de Bisú. Es este que es el Siena, creo que era 0 o no sé qué. Ya se le borró. Imagínense qué tanto lo uso que ya ni se ve nada. Ya está como hacia abajo esta cosita. La verdad es que lo uso mucho, mucho, mucho. Es un rubor que puedo usar diario y no me canso. Es un rosa café, muy bonito. Son súper económicos, súper pigmentados. Bueno, una cosa bella. Mi segundo tono favorito de Bisú tiene que ser este que es el Chedron 08. Wow, este es un tono como ladrillo pero suave. No sé, muy, muy bonito. Que si eres morena o blanquita o lo que sea te queda súper bien. Y me encanta, es como mate. Muy, muy bonito. El siguiente es el tono 02 Coral. Que este, si muchas saben, es el Dupe del Orgasm de Nars. Miren nada más. El shine de esto. Es muy, muy, muy bonito. Y ya igual miren cómo lo tengo. Porque de verdad sí me gusta muchísimo. Y por último es este que es el Natural 04. Que igual me gusta mucho para el diario porque literal es muy natural. Yo al principio creía que no me iba a pigmentar nada pero se ve precioso. Así que tienen que probar. De iluminadores definitivamente también los de Bisú se llevaron el premio. Este es el 01 Rayos de Sol y este es el 02 Iluminador. Wow. Los dos me súper encantan muchísimo. Sobre todo este, este es mi favorito. El Rayos de Sol. Me encanta. La verdad es que casi hasta trato de ni tocarlo porque me gusta mucho. Mucho, mucho. Ustedes no saben cuánto me gusta. Hablando de sombras. Mi cuarteto favorito de Bisú es este que es el 7. Wow. Los cuartetos de Bisú tienen una pigmentación increíble. O sea, pintan muy, muy bonito. La verdad es que yo no tengo paletas de sombras caras. La verdad es que no. Porque, no sé, me gusta más como que gastar mi dinero en bases o cosas así. ¿Por qué? Porque igual y no tengo la necesidad. Porque siempre sé que tengo las sombras de Bisú y son buenísimas. Y me gustan mucho. Así que yo cualquier cuarteto de Bisú que ustedes quieran se los recomiendo así a ciegas. Luego probé las sombras individuales de Bisú y wow. Este es en el tono 18, vieja. Ustedes no tienen idea de cuánto pigmenta esto. Miren. Es wow. Y es un tono precioso. Este es uno de mis tonos favoritos. Es muy bonito. De la marca City Color vale la pena muchísimo mencionar esta que es la Brightly Exposed. Wow. Esta paleta primero salió como que era como tipo la imitación de la Naked y así. Pero para mí esta paleta pigmenta súper padre. Miren. Ya hasta me acabé esta sombrita de acá porque la usaba muchísimo. Y por acá ya se ve la latita también. Esta es una paleta que me encanta. La verdad es que pigmenta súper padre. Y los tonos son muy bonitos. O sea, miren nada más la pigmentación de eso en una pasada. Son súper buenas estas paletas. Y son muy económicas. Entonces son cosas que yo siento que sí valen la pena. Siguiendo así como que en los ojos les quiero hablar de mi máscara favorita de la vida. Y yo creo que de la vida siguiente que es esta de Maximus. Que es la color rosa que es de aceite de argán. Creo. No. Perdón. Aceite de mamey y aceite de ricino. Me encanta esta máscara. Es súper buena. No sé de aquí a cuánto tiempo más se las voy a llevar recomendando. Pero yo llevo como dos años usándola. Y la verdad es que compro y compro y compro. Y me encanta. Y súper económica. Cuestan como 20 pesos. O sea, súper buena. Hablando también de los ojos. Les quiero enseñar así como que mis delineadores favoritos. Que son los Tinta Line de Bisú. Este es el tono negro. Miren ya cómo va. De verdad. Porque es que esto es guau. Una vez que lo pones y se seca y se fija. Es como si trajeras un delineador en gel. Más o menos así es la sensación. Y ya después no se borra. Yo creo que todas hemos probado los Tinta Line de Bisú. Y yo creo que a todas nos encantan. Yo traigo el azul aquí en los ojos hoy. Y me encanta. La verdad es que tienen colores muy padres. Café. O sea, muy básicos. Y son súper económicos. Cuestan como 25 pesos. 30 pesos más o menos. Son muy económicos. Y súper buenos. Y es real. Miren. No se quita. Hablando de los labios. Mis delineadores favoritos. También son los Tinta Line de Bisú. Este que tengo acá es el tono 08. Mi tono favorito realmente es el 04. Solo que no sé dónde está. No lo encontré ahorita. Que es así como un tipo cafecito. Tipo Kylie Jenner. Este igual me gusta mucho. Porque es como el rojo básico. Pero de verdad. Todos son buenísimos. Todos. Todos. El color que quieras. Es súper bueno. Les voy a mostrar dos de mis labiales favoritos. Uno tiene que ser. El primer lugar tiene que ser. Este de Jordana. De la línea dorada. Que es como que la de antes. Este es el Poppy Pink. Este no es el único tono que tengo favorito. O sea, tengo varios tonos que me encantan. Pero miren cómo va esto. O sea, porque son labiales que de verdad me gustan mucho. Son muy buenos. La calidad es buenísima. El precio es irreal. O sea, te pueden llegar a costar hasta 10 pesos. 15 pesos. Dependiendo en dónde los compres. Ahorita aquí en Villahermosa. Yo los he llegado a ver carísimos. Pero. O sea, en otros lados. En el DF. O no sé. En otros lados de verdad. Salen muy muy económicos. Otra matte lipsticks. Wow. Son muy buenos. Yo solamente tengo dos. Pero me gustan muchísimo. La verdad valen muchísimo la pena. Pigmentan muy bonito. No sabría decirles cuál de los dos me gusta más. Porque la verdad es que no lo sé. Porque los dos son muy buenos. Esta presentación obviamente está un poco más fina. Más padre. Pero yo soy muy adicta a estos labiales. Entonces para mí los dos valen muchísimo la pena. Y obviamente los dos cuestan menos de 100 pesos. Ahora que se vino esta onda de los labiales mate y todo eso. Yo he estado probando varios de marcas distintas. Y la verdad es que no todas son muy buenas. Y aquí les voy a enseñar como que los que más me han estado gustando. Que son muy económicos. Estuve probando las tintas mate de Bisú. Y la verdad es que estoy bastante sorprendida. Me gustaron muchísimo. Esta es mi favorita de las. Solamente tengo tres. Pero este tono es como mi wow. Necesito ir por otros tonos que quiero. Que lo topía. Y no me acuerdo cuál otro. Que son como más nude. Pero este color es como un café vino hermoso. Es el Rumor 07 y wow. Me encanta, me encanta. Tienen una calidad muy buena. Son labiales que no te dejan los labios como resecos. Y aún así se ven mate. Si se transfieren y si se quitan. Pero son tintas mate. O sea no son indelebles. Luego de Adara París. Yo tenía mucha ilusión de probar estos que son los Long Lasting. Me gustan bastante. Son bastante buenos. La duración, igual yo he tenido expectativas muy altas. De duración de estos labiales. Pero son bastante buenos. Son bastante económicos. Me costaron creo como 60, 69 pesos. Son muy buenos. De verdad muy buenos. Tienen tonos muy bonitos. Y son súper ligeros de llevar en los labios. Se secan súper rápido. Quedan súper mate. Y es como si no trajeras nada en los labios. Literal. Obviamente si comes y eso sí se te quita un poco. Como que en la brillita y eso. Pero los puedes retocar y como si nada. Ahora para las que se pregunten que labial traigo puesto. Es este de Prolux. Que de Prolux solamente tengo estos dos tonos. Y los dos me gustan muchísimo. Son súper bonitos. Este azul es como wow. Me encantó. Bueno entonces este es el azul que traigo puesto. Que es el Wicked. ¿Qué? Wicked M41. Y este rojito o rosita es el Feral Red M14. Los dos me encantan. Y la verdad es que Prolux tiene unos tonos súper bonitos. No los tengo todos pero sí los he ido como que comprando. Sí quiero obtener más. Están bastante bien. La duración pues igual es regular. O sea son muy mates. No se transfieren. Y no son pegajosos. O sea son muy cómodos de llevar. La verdad sí. Y también o sea cuando comes y eso sí se te quita como un poquito de esto. Pero de ahí en fuera están bastante bien. Cuesta trabajo quitártelos. La verdad sí cuesta trabajo quitártelos. Y para mí la duración es muy buena. Entonces son súper recomendados por mí. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste. Que les sirvan estas recomendaciones. Que yo muy sinceramente les traigo. Y sobre todo porque son productos creo que fáciles de encontrar. Que son súper económicos. Y al menos aquí en México el acceso es muy muy fácil. Así que sí. Espero que les haya gustado. Les mando un besote. Les dejo mis redes por aquí. Y nos vemos en otro video. Bye.